En toda fotografía iniciamos con los videos, ahorita nos encontramos con un fotógrafo aficionado, Jesús López. Jesús, te agradezco mucho la pequeña entrevista que nos vas a ayudar a responder. A ti. Por favor, indícanos como fotógrafo, ¿eres fotógrafo profesional o eres un fotógrafo aficionado? Soy un fotógrafo aficionado, empecé aproximadamente año y medio, empecé con una Nikon, una Nikon 3200 para ver si me gustaba o no me gustaba, me quedé clavadísimo en la foto. Ahorita actualmente ya estoy con full frame, igual con una Nikon, la 600010 tengo y encantado, encantado con la fotografía. ¿Tú vives de la fotografía? Porque me comentaste que has tenido ya exposiciones, ahorita tienes una precisamente de Catrinas, ¿verdad? Es correcto, se va a inaugurar el 7 de septiembre en Centro Comercial Galerías, Galería de las Estrellas y bueno, he tenido la oportunidad de que me han invitado y bueno, ha sido un gusto estar. Veo que tu cámara es de una de las marcas principales de fotografía. Cuéntame, ¿qué equipo tienes y qué opinas de esta marca? Bueno, la verdad es que yo empecé con Nikon, no sabía, sí conocía yo de marcas, había tenido otras Minoltas y demás, todas habían sido análogas. En este caso probé con una Reflex, que es la Nikon, me encantó, me encantó. Excelente. Realmente yo creo que todas las cámaras son buenas, aquí lo único que dista de una foto es quien la toma, es el momento y los estilos de cada quien. Sí, definitivamente el conocer, saber cómo manejar la cámara. Ahora, cuéntame, veo que no has cambiado, si es con la correa original, ¿qué experiencia tienes con esa correa? Porque realmente la correa, ¿qué opinas de esa correa que viene con la cámara? Mira, es muy buena, de hecho, no tan cómoda, tengo otra correa que no se la ha cambiado, dice que está colchonada, es de silicón, esas son muy buenas, no se le ha cambiado. Lo que tengo es una carcasa de silicón, que ayuda muchísimo, para el polvo, las caídas, las rayaduras y aparte le da un bonito look. ¿Has escuchado la marca Black Rapid? No, ¿de qué es? Mira, es una, precisamente, correa, yo aquí traigo una, si la ves, la traigo en mi hombro, quiero que la veas, que me digas tu punto de vista, ¿te parece? Correcto. En toda fotografía manejamos estas correas, son correas hechas en Estados Unidos, la marca Black Rapid, bueno, es una de las principales marcas de correas en el mundo, es 100% calidad, no sé, me comentas que no había escuchado la marca, ¿cómo la ves? Ah, excelente, si la pruebas, mejor. A ver si esta la tengo. La pruebo con todo gusto. Muchísimas gracias. Es importante tener una correa, porque aparte, ya en ese tipo de cámaras, ya son más pesadas, ya cuesta más trabajo estarlas cargando todo el tiempo. Sí, definitivamente son pesadas y el cuello termina uno deshecho con esas, con esas, este, con esas correas. Sí, cómoda. Sí, esta es una de las más sencillas de Black Rapid, es la correa metro, es una correa bastante, es normalmente para equipo pequeño, para equipo pequeño, pero tenemos otros tipos de correa, como lo que es la Black Rapid Sport, que es mucho más, mucho más grande, y bueno, te soporta sin ningún problema una reflex. ¿Qué opinas, cómo se siente? Muy bien, muy cómoda, te queda a la mano, muy, muy, muy excelente. Perfecto. Te agradezco mucho que hayas ayudado a responder esta encuesta y hayas probado esta correa. A ti, gracias. Muchas gracias.